Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video para que la desahe de GTA, la libertad de City Stories de la PSP En el episodio anterior, rescatamos, bueno, más que todo, salvamos a Salvatore Y pues nada, me dijo que viniera a su casa, que me iba a dar un premio, que no sé qué, yo creo que me quiere dar otra cosa Chon, chon, chon Pues entramos Con toda la forma y la conmigo, a sus amigos autoqueando, siempre ganando, recitando Roaster abuela bentubo, como ellos jueganzie buro Cozumando va de lujo, bailando siempre el estudio Andreas en Divine Life on installation en la pantalla no hay igual Sus vídeos son suave No, I'll talk to you later Hey Tony! Oh, no, 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 no. Oh, you're back where you belong. Hey, we're both back. You and me, we did it, huh? No, we... We cleaned it up with the Forellis, the Sindacos we sent them to the fucking sea. Now I got the Sicilians on the phone wanting peace. We all want peace. But my peace, not their fucking peace. I'm the big man now. No chump from the old country is going to tell me what to do. I told them to go fuck themselves. You did? Was that wise? Hey, I'm the boss now. Me. Now, let's go see the mayor No me preocupes de tener mis cargas bajadas. Pasen en la moto, Tony. Si no, los sicilianos van a ir después del mayor. Tengo que salir antes de lo que lo hacen. Tiene... Tiene largo, eh. El pelo, eh, el pelo. El pelo, no otra cosa, eh. Otra cosa... Uy, otra cosa lo dudo porque es un viejito. Mamá huevo. Eh. Me chocaste eso, hombre. ¿Qué pasa contigo? No te metas en medio, viejito, por favor. No, mi moto. No, no. No pasa nada. Eh, eh. Luché una moto. Espérate, espérate. Hijito, hijito. Que estamos salvados. Una motito nos la regaló Santa Claus. Súbete. Nos la regaló Santa Claus, la motito. De nada. Vámonos. Légate todas las luchas. Eta, eta, esta motito. Explotó la mía y Santa Claus nos trajo la otra, ¿sabes? Un poquito de... Tum, 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 tum. Vale, chavales, creo que me... Creo que me equivoqué un poquito. Y... Tengo que ir a la segunda isla, no es por aquí. Joder. Pobres salvadores de los cuentos. Oh, si... No. Estamos muertos. Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Y... Tum, tum, tum. Tum. Tum, tum. el viejito se muere por un accidente tonto así como es eso y me deja en sus terrenos pero... es cosa de vida o muerte para él para mí no, para él a ver, también puede pensar otra cosa que yo me muera en un accidente tonto y que no me quede con nada de la barbería espérate EEEE no me dejan pasar los cobros asquerosos no me dejan pasar los cobros asquerosos ¿Vale? nada, vámonos directitos un saltito, un saltito, un saltito se viene, se viene, se viene el viejito quiere emociones el viejito quiere emociones fuertes yo se las estoy dando de buena manera, no de mala de mala manera sería otra cosa por finotes espérate, espérate, espérate espérate, 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 espérate esta aquí abajo espérate espérate aquí no hay salida, ¿no? no, no hay salida nada, a regresar por el otro lado hay una calle a la derecha derechita, ahorita, derecha vale que hacer izquierda pues bueno, déjale ostia, ¿como? 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 de la barbería de la barbería haciendo muñecos ya güey, no era tan difícil se lo cogieron bueno la moto el zapato tu compito tu compito el que no mira no, espérate vale ya, súbete, súbete viejito vale, es aquí ostia, yo sé, es aquí, espérate no, no, es aquí no, no, es aquí güey la policía me mintió vamos a quitarnos una estrella que acabo de ver algo ahí quitámonos una estrella vale, es abajo, es abajo claro, zapato a ver, fácilmente puedo bajar, ¿no? a ver, fácilmente podría bajar, ¿no? no no, no, no se puede bajar aquí no se puede, no, no, ya, ya, ya a ver, la vuelta, espérate a ver, la pregunta es, ¿es por aquí o no es por aquí? no, no es por aquí, coño es para allá arriba güey yo fui el tonto tratando de bajar, espérate la poli me tiene malas pero unas malas buenas unas buenas malas mueres aquí a la izquierda, ¿cómo se entra? por aquí, ¿no? esperemos que por aquí, ¿eh? pero no queda la gran, la pincha vuelta espérate, espérate, espérate ya vi el logo de Oscar allá vale, aquí se puede entrar con otro y justamente tenemos una, ¿sabes? ves, qué fácil era ahí tú muy difícil vale, 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 vale cariño sim, sigámoslo, sigámoslo ah, no me lo puedo devivar de aquí, ¿eh? debe hacer bajarse así ya güey, vamos El sapito El sapito Vamos Sí Vale, vale, subete Disparo Ah, ah, espérate, disparo para atrás Como, para adelante Ah, sí, sí Ah, con mi, si, atrás están la gente Ah, tenemos la minigun Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo, espérate Vale Ah, no me cortes la, la, la O no me la cortes, wey No las minigun somos invencibles, wey ¡Hostia! ¿Se le hará misión final esta? Lo dudo, eh Espero que no, eh Vale Espero que no, eh Eh, 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 guarra ¡Epa! Hostia Toma Tú te mueres solo, ¿no? Cuesta bastante manejar esto, eh No, no crean que Lo manejo mal, porque sí Cuesta, 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 cuesta Cuesta, cuesta, cuesta Ya, weón, espérate Helicóptero, ¿no? El sapito El sapito Cuesta, cuesta, cuesta ¡Chingo! Déjate mover, wey Ya, ya Ya, weón Ya, ya voy, ya voy, ya voy Quédate que me estoy mareando Vomita Ya, uff Vale ¿Vale? ¿Muerto? ¿Muerto este? ¿Muerto este? ¿Muerto este? ¿Muerto este? ¿Muerto este? ¿Sí? ¿Muerto este? Bueno, ese no está muerto Un poquito así Espérate, weón Espérate, weón Eh, quiero vomitar Vale Hostia, sí que marea feo, eh ¿Heli? No No hay helicóptero aquí Pero, quédate Contra ¡Producentes! ¡Ah! No, déjate de disparar, weón Es una minigun Bueno, yo sé que se calent... Una minigun de verdad se calentaría ya, pero... Esta, esta... Como que la hizo el diablo, weón Esta minigun la carga del diablo Espérate, no me voltees, weón ¿Vale? A ver, a ver Para hacer la misión final No está tan difícil Lo digo ya Espérate, adelante, weón Espérate, adelante, weón Vale, adelante, gente Vale, adelante, gente Ok, vamos Atrave, weón Espérate ¡Ancha! ¡Vimba! Hostia, ese sí me quedó aquí, weón Hostia, ese sí me quedó aquí, weón Hostia El zapito Vale Deja que se me llenara mucho Ese se me llenara demasiado, weón Ese se me llenara, uff Ese se me llenara, uff Vale Vale Ok, tengo que entrar por ahí Ah, bueno, está entrado, no Hay un chingo, weón Hay un chingo Suma... Vale, yo me lo sumo, yo me lo sumo Pero mira Vale, yo me lo sumo, weón Pero... me gusta Franco, weón Uh, mira, la citamos Uy Uy, eh, así me mató Epa Epa Conmigo no se juega así, weón Vale, vamos a ir vigilando un poquito Creo que aquí hay uno, eh, en la otra Uh, mira La que estamos, weón Eh, eh, eh Espero Unos momentos después No puedo usar esta, weón Uh, mira Un de eso No da, no Hostia A lo mejor uso la minigun Algo la tenemos, no Uno Ya, ya Levanta la cara Jejejeje 把to Levanto la cabeza ¿Qué empinkas? Ah, no Te pasa a esta Me cago Vale Y si tiró a una de estas, pues ¿Eda? Aguevo, te digo, te digo ¡Torini! ¡Torini! ¡Déjalo! ¡El mayor es mío! ¡Esta ciudad es mío! ¡Salvatore! ¡Cecilio nunca quería a Cristo Espíritu de Chica! ¡Pero cuando tributo a Dreyla! ¿Qué pudiéramos hacer? ¡Era nada personal! ¡Nada nada personal! Después de lo que me pusiste... ¡Voy a romper tu corazón! ¡Esta ciudad! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡El chaleco me lo pongo! ¡No tengo vida! ¡Ah! ¡Ya wey! ¡Ya wey! ¡Espérate, espérate! ¡Ya wey! ¡Es que es fácil! ¡Hola Mini-Go! ¡Easy! ¡Esta ciudad! ¡Esta ciudad! ¡Esta ciudad! ¡Esta ciudad! ¡Sera ciudad! ¡O ¡No! ¡No! Leonard... ¿Cómo estás路ando ¡Ah! ¡Salvatore! All we really wanted was clarity. Yes, uncle. I appreciate that. So, we are at peace now. You and the old country. Of course. Me and all my people. Good. Very good. Sneaky little bastard. I wouldn't trust him a fucking inch. Every dog has his day. Yeah, but we did it. Yeah, we cleaned up. You did good, Tony. You did real good. I always knew you was a good kid. You saved my ass a few times, and I appreciate that kind of loyalty. Thank you. A good worker? I like that. Respectful. So, I got you that half million, I promised you. Half? Oh, I thought you said a couple. I said one million dollars. For what? You can put a price on friendship? The kind of friendship you and me have? Shame on you. Come here. You're a good kid. But shame on you. Well, guys, I hope you liked the video of GTA Liberty City Stories of the PSP. It was a great adventure that I had to do, the truth. And, well, nothing. I'll see you in the next game play. Chao, chao. Botan, botan las pelotas. Botan, botan las pelotas. Je, je, u, u, chup. Yeah. Saltamos del autobús. Guarda en la mano. Construimos nuestra luz. El cielo es nuestro plano. Mundo, bella, expi. Jugando sin parar. En modo sin construcción. Ningún rival le va a ganar. Ganadores en el suelo.